La poesía es hermosa, es el sentir del pueblo, en la vida misma hablando. Todos los seres humanos, lo sepamos o no, estamos imbricados, comprometidos en la escritura de un poema colectivo. Pienso yo, sinceramente, que todos somos parte de una misma historia, parte de un mismo texto. De ahí la necesidad de sintonizar la cuerda del corazón con la música de la vida. Es por eso que estar en el Festival Internacional de Medellín es participar de una polifonía que tiende a creer y a crear el mundo en que merecemos habitar. En mi caso particular, la poesía más que generar mi bienestar, lo que me ha ayudado es a vivir. He sido un cómplice de mi vida desde que empecé a leer. Es la historia de los seres en historia. Esos son los que podemos, y son aquellos que podemos, seguramente, cambiar esos conceptos que llevan al mundo a la destrucción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.